El verano es la etapa del año en la que mayor cantidad de energía eléctrica se consume. Es por ese motivo que se realizan llamados al ahorro energético por parte de las máximas autoridades del país, siempre apelando a la conciencia de todos. Para velar por estos cumplimientos en el sector estatal, la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía tiene entre sus misiones el control de todos los portadores energéticos en la provincia y el fomento de una cultura de ahorro. Elizabeth Rojas Bárzaga, especialista de la ONURE, refiere que quienes allí laboran tienen como principal actividad las inspecciones de contingencia que se realizan en todos los centros estatales, fundamentalmente en los que son altos consumidores en el territorio. Como parte de las acciones que se llevan a cabo, refiere Rojas Bárzaga, se realizan inspecciones integrales en los horarios pico diurno y en el nocturno, encaminadas a lograr una disminución del consumo en los centros estatales para que no existan afectaciones de energía en el sector residencial. Por parte de esta instancia, existe el conocimiento de que en el verano hay niños en casa y para proteger este periodo de descanso, está encaminado su actuar. Otros elementos que los caracteriza es el trabajo de conjunto con las organizaciones políticas y de masa, así como el apoyo constante de quienes laboran en la empresa eléctrica de las Tunas para la transmisión al pueblo de todas las medidas a aplicar para que exista un mejor uso de la energía. Formar parte del grupo de especialistas que conforman el equipo de la ONURE es una tarea ardua e incomprendida, que requiere de mucha ética, profesionalidad, paciencia para llegar a las entidades y a los nuevos actores económicos en busca de crear una mayor conciencia en cuanto a la disminución del uso de la energía eléctrica. Dayana Menzoni, Justiz, LTV Noticias.